que empiece una buena partida en coliseo por favor como se da cuenta que nadie me quiere sabes perfectamente cuando nadie te quiere cuando tu madre te odia a ver donde tengo el baile de ninja baila el baile de ninja yo me pongo aquí a tomar el té no se nota que hostias hasta luego un zon was o limpo aquí está todo donde está creando donde es que lo que iba a hacer me pido a treus plátano yo me he pedido yo me he pedido a treus porque espera a treus es lo que eso es nórdico no griego parte de que me gustan los trenes rafa te voy a dar una torta cuando llegue el momento de la guerra bastante importante legendaria chuanqui mira te vamos a margar ¿Vas a ser como...? Alexis, vamos a por ti. ¿Pero por qué siempre...? Porque es muy manco en los juegos, lo ha contado Ángel. Ya, pero... Tampoco creo que sea tan manco, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? No, ahora no sé quién es. ¿No sabes quién es? ¡Ah, vale! ¿Alexis es el que parece que nunca ha tomado un café en su vida? No, ese tipo... Sí, ese tipo que... Ese tipo que está perturbado. Hostia, tú, vaya tiraco. Dios mío, te estás reventando. A ver, yo no seré más manco porque no puedo. Bueno, Leonardo. ¡Qué asco! Tengo el Franco de la Revolución Francesa. Hostia, hostia, hostia. Te calmas, Rafa, te calmas, te calmas. ¡Hostia, me calmo, me calmo! Vale, me calmo. Te calmas un rato y voy a por Rubén. ¡Oh! Vale, José, no me vayas por la espalda y voy a por Rubén. Vale. Me voy a por Rubén primero. ¡Oh, no, espera! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un... es un terreboto turquesa! ¡No, voy, mi Floyd! ¡No, voy! ¡Dios, Dios, Dios! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Puta atormensinia! ¡Por qué! ¡Ah, que estaba construyendo! ¡No, por eso no dispare! ¡Puta! ¡Ah, que tengo giradas las escaleras! ¡Pero es que tengo giradas las escaleras! ¡No puedo! ¡Ahora modificarlas! ¡No, esta vez he perdido simplemente por eso, tío! ¡Me he caído! ¡Rafa! ¡Ehm! ¡Auto apuntado de mierda! ¡Hostia! ¡El auto apuntado de switch! ¡Otra vez apuntar o qué! ¡Mierda! ¡Yo es porque no me dejaba construido! ¡No! ¡Me cago en la carmención y la atormención! ¡Ya estás muerto! ¡Me va el wifi de pena, dios! ¡Me cago en Ono! ¡Me cago en Ono! ¡Me cago en Ono! ¿En serio? ¿Porque estás con Vodafone? Sí, pero... Mi padre dice que es Ono. Déjale en paz. Tranquilo, le dejo, le dejo. Dice que es el McDonald's. Es el wifi del McDonald's. Es el wifi del McDonald's. El McDonald's. Que tiene que pedir la wifi cada día. Ya está ahí. Este modo... La gente le roba la wifi al vecino, pero es que yo se la... Me parece que mi padre roba la wifi a la tienda del Mercadona que está a dos kilómetros. Que el wifi es gratis. ¿Pero por qué es tan malo el wifi, Rafa? Cuéntame. ¿Por qué es? Porque mi padre dice que ha contratado 100 megas y después el wifi va a tropicones. Vale, eso es entendible. Por ejemplo, veo a Rubén que está dando más saltos que en el Super Mario Bros. Ya, porque es que oigo disparos de francotiradores y no soy subnormal. Más que en la Guerra Civil, ¿no? Joder, bachos. Pero si te he dado puto laja. Ah, ya te veo. Joder, mía. Rafa, te va más laja el audio que mi bot. Dándome lo gallo. En el Discord. Pa, 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 pa. Toma. Toma, profesora. Toma. Toma mis ejercicios que nunca he hecho. Hostia. Entonces, ¿para qué me lo tengas, xd? ¿Dónde estar? Ah, vale. Me cago en el wifi. No voy a... Toma. Me voy a atormentar. Mierda. No, tío. Soy tryhard. No me jodas. Ahora con cinco de vida, coñe. Jaja. Ah, sí, cualquiera, tío. Muy rata, el rata. Rata no. José, hazme un favor. Dime. Pon en el vídeo una imagen de Nicolas Cage, ya. Nicolas Cage. ¿Por qué? Porque... Por un bot que hay en el Majora's Max. ¿En serio? Sí, el mod de Nicolas Cage. Todo es Nicolas Cage. Hasta tu escudo. Es Nicolas Cage. También hay vídeos de esos, tío. Es lo peor. ¿Qué vídeos de esos? Chalde ahí. Esto me recuerda al Joker. Cuando estaba en el... Hostia, que estás aquí. En el metro. Que estaba esperando al... Al... Al bromas. Al señor este vestido de traje. Al bromas. Al bromas. Mira, eh. Te calmas. Libre de lengua. Profesor a lengua. ¡JODER! ¿Pero por qué tú saltas en una puta milagrosamente, tío? Te he apuntado y tú disparas milagrosamente. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Y eso lo sé. ¡Aaaaaaah! Dios mío. Y el otro sin puntería, tío. El otro sin puntería. Es que ya tiene la puntería en el ano. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas. Eres tú, una puta mierda. ¡Uh! Es que no puedo controlar. ¡Me van todo fatal! ¡Jaja! Lo pillas porque no hace gracia. ¡Jaja! Lo pillas porque no hace ni puta gracia. ¡Jaja! Lo pillas porque no hace ni puta gracia. ¡No! ¡Pues he hecho la lengua! 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 F en el chat por chinomulo. ¡Pues he hecho la lengua por todo el vídeo! Es que no tengo fotos de ella. No, si vas a la página del colegio salen sus fotos. ¿Qué más da, no? A ver, tampoco te pongas a enseñar a las profesoras. ¡Profesoras lenguaaaaaaa! ¡Pues he hecho la lenguaaaaaaa! No te oponan a la conchi. Hostia. Vaya escarnición. Salte del mapa. Salte del mapa. Vuelva a la central. Y también espera a Hitler. Y espera a Hitler. Un sonido. Hitler y conchi. ¡Alay espera! Hora no me patrocinado vale? Hora no me patrocina. Hostia. ¿Para patrocinado? ¿Quién? Patrocinador. Hora no me patrocinado. a mí me patrocina a mi abuela a mí me protege a mí también a mí me patrocina aquí está con yo no nos vamos a coger un nuevo mapa porque ese es muy rápido hay algún mapa de terror japonés oriental no se me ocurre uno que va mixto de lo que no es mixto ya los repetidos 50 veces pero que mola el chiste jaja lo pillas porque no hace gracia no lo pillo he dicho jaja porque lo pillas porque no es mixto guau guau me dan unas ganas de hacer el pino hacer el pino twerking banana se puede hacer un paso twerking a mí no me meto sin verlo el mismo mapa que antes tío eres pero una así porque quiero ver cómo es de reza de bueno ya en este mapa el wifi espera sabes cuál es el wifi que va negativo el mío está negativo negativo nene más negativo espera si es negativo y negativo es positivo no no porque el negativo tiene otro negativo pues ese es mi nivel de que es que se puede preguntar ahora ostia tú las pistolas de despúl se lo podemos preguntar a manolo 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 disectrito si manolo ve esto honra para él estaba llorando para dar respetos yo es que que rata tú has utilizado mi mismo truco yo es que le tengo mucho respeto a ese profesor esto tiene una carencia de tiro que el tirachiras del remaster del remaster del remaster del remaster del remaster del remaster de celda ocarina of time 100.000 remasterizaciones más tarde del remaster solo tengo una pregunta a nintendo no se le ocurre otra cosa que sacar remaster si no se le ocurre si van a sacar un juego que es rollo chicago bull del remaster del remaster y después van a sacar un remaster del remaster es el remaster del remaster te imaginas van a sacar la nueva película de Shrek y tu vas a ver la de Half-Life hombre el primero ven era de Half-Life y después la de Shrek fuck no tío ahora viene Rafa seguro no sé cómo lo hago ¿vale? no sé cómo lo hago se me vio a estos botones eh pulchimichangas ese tiro me ha rozado el tacón izquierdo el intestino jose jose pa ti un botiquín madre perra eh eso es machista opresor del patriarcado y esto es una torreta española eh eso tiene sentido Oh ha Han ah a yo la como segaron rafa está jugando con el mando pero no cuando tengo la mierda es 그러ciendo aando hasta tu madre lo guardos y se olvido no por mucho tiempo imagínate perder un mando de 60 pagos Me costó menos Ya, pero que más no pro es ¿Sabes? Sí, eso que es una edición limitada De Zelda Prefondo Will Es verdad, era el Zelda Mira, terremoto Te calmas, eh Calmaos con mis balas De flasco tirador española Mierda Me ha dado video de añudado esta grafa Me encanta hacer directo Porque es como No te hice nada Borra este video Porque tiene contenido para no niños Me encanta Puedes hacer Contenido para niños Que no me dispare, José Me cago en tu chimichanga Hacer directo no es tan estricto como hacer un video Pues sí, porque Toma la torreta, alemana No puede pasar por... ¿Por qué crees que...? ¡Nadie de Italia! ¿Por qué crees que Fernanfloo y el Rubius se están haciendo directo? Porque... Porque el partner está muy bajo Porque Rubius, no seas malo Ah, sí, por eso se me ha ofendido Muere ¿Sabes lo que me ha ofendido? Que tú lleves la nuclear Y todas las escopetas Ah, no, ese era la pesada Era otro nivel ¿Dónde he comido una Oreo? Espacio patrocinado por tu puta madre ¿Te imaginas ahí? Tu madre ha donado cinco céntimos No, puta escalera Siempre se va a la mierda AP APYX LEGENDS APYX LEGENDS está en la mierda Siempre lo estuvo, nada más nacer ¡Telemoto! ¡Qué chista, coja! Ah Sos siento ¡Te dispararon con la pistola pirata! Tu parba favorita he matado con una escopeta desde lejos patético porque la minigar tiene mucha cadencia claro claro acaso digo mentiras pistola pirata y con las que a tu madre una chica que le encanta el portal donde está tranquilo ya lo ha encerrado quiero decir quiero decir es que sabes que a mí me llamaban sabes que a mí me llamaban terremoto jaja pues me lo pillas porque mato te mato porque tú eres virgen yo no y además el otro me dispara porque se eliminó del juego toma porque porque eres un que estaba en el juego que ya pero que la quitaron porque era muy rata coreano de mierda para allá soy un empresario donde está en tu cuenta bancaria porque eres un donde está tu cerebro porque tengo smoking y maletín ah pero 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 coreano en el más sentido no sabes coronavirus no tonto eso es de china china eso es de china pero de aliexpress aliexpress dios mio rafa y rafa y el otro no tiene por lo menos estoy ya setenta y cuarto de vida por lo menos no intervieras rafa vale todavía mira a tomar por culo el voto ruben ruben por favor que me estoy empezando a ofender bastante me que me está haciendo más gallos aquí que gallina no welcome back welcome back oh my fucking pim 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 tío si me dejas acercarme si me dejas acercarme estás muerto eso lo sabes verdad y el perro sospecha ala sabes que una vez se incendió el zoo sospecharon de las llamas jaja a los villas joder que malo se merece estar en la cárcel el que haya creado ese chiste lo peor es que lo creio si lo creas es tu no yo te voy a matar de un disparo Yo quiero un arma torrata Rafa, ¿sabes que a casi nadie le ha gustado el baile de Nevergona? El baile es cutre, solo me gusta la canción Exacto, no, pero ese baile era el que salía en el videoclip oficial Sí, pero se ve cutre Pero por qué no? Y ahora los niños, ahora los niños de ahora se piensan Ese baile es del pornite, esa canción es del pornite Ya sé por qué la gente se está quejando Exacto Hasta que llegue un punto de que tanto se quejen que voy a perder yo el baile Porque seguramente lo quitarán Y pues me iré de España A las empresas de Epic Games Que no sé dónde estarán, pero tienen que estar en algún sitio Y te imaginas Y entonces coge una pistola y dice ¿Qué haces volando? José, ¿qué haces volando? Ah, vale Di Ah, perro Me aburre este modo de juego, quiero probar más nuevas Venga Pues yo me despido en este vídeo No, no Tú no me ganas Es verdad, antes Es verdad, te tengo que ganar primero Bueno, pues Vamos Se extiende el vídeo Cinco horas más Mierda 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 Casi lo haces bien, tío Pero te he matado Casi 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 Hubiera sido épico Pero ha sido más épico Cuando te mataron A la mierda A la mierda A la mierda Abandono Ah, José ¿Puedes meter tu isla Esa de volcán con zombies? Eh, venga, vale Seguimos grabando Eh, un judío Un judío Bueno Pues ya he terminado el vídeo Y le pondré mi skin La skin que me representa A un furro Hostia, siempre piensas en furros O que mierda Que no pienso en furros Casi siempre no Ha habido una vez Que una congresión de armas Se hizo muy cerca De una convención de furros Y también hay una guardería Al lado de una galería de tiros No me jodas Y un bar para alcohólicos Al lado de un Esto para De una guardería No El peor sería que Un ¿Qué? El vídeo ¿Qué vídeo? El mío, coño ¿Qué pasa? Que no funciona Ja, ja, lo Ja, ja, se va ¡Ja, ja, soy el único Que tiene el vídeo ¡Ja, ja, una llama con cáncer! Mierda El violador Eres tú Así pues me ofendo ¿En dónde vamos? A Don Case la vamos A la José Eh, un segundo Bueno, voy al baño Ahí pone Porhub Ah, no, no pone Porhub No, pone Tommy Hitler Tommy Hitler Eh, aquí hay un portal Ah, ¿sí? Es que es el de J. Antonio No, aquí no Detrás Donde De la presa Porhub Ah, sí, pero me chivo Voy a examinar ¿Rafa? ¿Qué? ¿Qué? Si estás bien, tío ¿Estás bien? Sí ¿Te duele algo? Sí Es que quiero jugar ya Un segundo Que voy para allá Que le estoy subiendo Le estoy subiendo la calidad al máximo No hay mejor calidad que esto Si parece esto 4K ¿Sabes? Bueno, vamos a jugar ya